El cuento de la raboseta Las gallinas se la han minchao ¿Qué son las gallinas? Poniendo cocos ¿Qué son los cocos? El mosén se han minchaos ¿Qué son las gallinas? Fiendo misa ¿Qué son las gallinas? Dezaga el altar ¿Qué son las gallinas? ¡Tanto, tanto preguntar! Veste la mira La esta, quizás cinco ¿Qué son las gallinas? La esta, quizás la gallinas ¿Qué son las gallinas? ¿Qué son las gallinas? Sí, soy la más gallinas .